La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. En el departamento del Atlántico, presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 38-92. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó Superchance de Superfíos, que te paga más. Con el nuevo plan de premios, gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10 mil pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número cero. En la segunda balota tenemos el número siete. Nuestra tercera balota es la número tres. En la cuarta y última balota, el número siete. Cero siete treinta y siete. Cero siete treinta y siete es nuestro número ganador en esta tarde de miércoles 16 de marzo de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las diez y treinta en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.